Muy bueno, la verdad que la pasé bien, recién me estaba escribiendo con mi novia y le decía que es re buena onda, es algo distinto a lo cotidiano que hacemos nosotros, esas notas de cassette como dice todo el mundo y nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad que la pasé muy bien. Le agradecemos a Guille, sí, le quiero mandar un saludo enorme, nos dio una mano bárbara, y agradecerte a vos, Seba, porque sabés que por ahí es muy difícil tenerte, justo aprovechamos este momento que para uno es bueno porque no podés jugar, pero bueno, pudiste venir un rato a desenchufarte. No, no, la verdad que, te vuelvo a repetir, me sentí muy cómodo, la pasé bien, es un programa que está muy bueno y ojalá sigan así. Seba, y como último, antes que te vayas, te quería preguntar... Es gracioso lo vamos a hacer. Sí, porque yo... A mí me estaba hablando en el micrófono, me quedé conocido delante filmando lo que se va. Esto es porque después la gente lo va a poder ver. Arrancaron bárbaro el campeonato y arrancaron bien en la Sudamericana, ¿cómo están con eso? ¿Van a los dos por igual? Y mirá, sí, bueno, pasamos la fase de Sudamericana, seguramente ahora nos va a tocar, creo yo, en Paraguay, y va a ser una fase muy difícil, si no la más difícil de todas, porque Cerro Porteño, si pasa, para mí es uno de los candidatos también. Y en cuanto al torneo, me parece que el partido de mañana para nosotros es fundamental. Fundamental, sí. Y vos no podés estar, pero bueno, no importa, alentando a los chicos. La verdad es que me quiero morir porque sé que es un partido en un horario muy difícil, en una cancha que, por desgracia, nunca nos fue, siempre nos va mal, o más o menos. Y espero que los chicos mañana puedan revertir esa situación, que yo estoy seguro que lo van a hacer, porque son un gran grupo y un gran equipo, y que Colón pueda traer los tres puntos de victoria. El apoyo moral desde acá, lo vas a hacer. Sin duda. A full. Ah, que no juegue el Chino Luna mañana. Sí, bueno, tienes razón, de verdad. Le agradecemos a toda la gente que nos mandó mensajes, que son muchísimos. Gisela, Marcelo, Pilincho, bueno.